Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más gracias por estar acá, muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video de esa forma nos ayudará muchísimo a este canal y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora te invitamos a que revises el repetorio de videos que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador bueno señores organizaciones piden investigar participación de funcionarios salvadoreños en la liberación del CROC y ya vamos a leer sobre eso organizaciones de la sociedad civil hicieron un pronunciamiento sobre la seguridad pública y pidieron a la fiscalía investigar a funcionarios sobre la liberación de Elmer Canales Rivera alias el CROC organizaciones sociales y movimientos de trabajadores realizaron un pronunciamiento en el que condenaron el involucramiento de funcionarios públicos en la liberación de pandilleros Elmer Canales Rivera alias el CROC a la vez denunciaron la opacidad en las políticas públicas de seguridad según estos sin oficio la alianza nacional de El Salvador para la resistencia de ciudadanía la coordinadora salvadoreña de movimientos populares el movimiento de trabajadores despedidos y la mesa de trabajo por una pensión digna y sumar exigen a la fiscalía general de la república una una pronta investigación y dicen los sin oficio exigimos a la fiscalía una pronta investigación de los responsables intelectuales y materiales de la liberación del CROC a su salida de Guatemala si el fiscal general no actúa inmediatamente podría ser cómplice expusieron los sin oficio Francisco Valdivieso de Resistencia Ciudadana dijo que estas organizaciones podrían ir a la fiscalía a interponer un aviso sobre los posibles delitos en la liberación del CROC y continúa aunque sabemos que en estos momentos la institucionalidad de la república no está respondiendo a la demanda sin embargo lo vamos a seguir haciendo para sentar el precedente que se presentaron los recursos mencionó el rechazo de esto que ya sucedió que hoy ya es de conocimiento público el gobierno de El Salvador fue a sacar un proceso de alto calibraje el gobierno dijo que este señor salió corriendo y así pudo escapar dijo Rubén Zamora de Resistencia Ciudadana CROC fue liberado por el gobierno de acuerdo con autoridades de Estados Unidos el CROC fue liberado por el gobierno salvadoreño mientras se encontraba en prisión a pesar que existía una petición de extradicción en una corte federal de Estados Unidos que lo reclama para juzgarlo por terrorismo las organizaciones también se refieren al régimen de sección y piden poner fin pues suspenden injustificadamente los derechos de los ciudadanos genera abuso contra personas inocentes han instalado una política de miedo hace más opaca la gestión pública según Socorro Jurídico Humanitario se estima que los 71 mil capturados bajo esta política de seguridad al menos dos 20 mil personas que no tienen vínculos con grupos criminales son inocentes la semana pasada el presidente de la Asamblea Legislativa Ernesto Castro dijo que estaban dispuestos a brindar explicaciones pero no aclaró cuándo ni cómo así que ahí podemos ver que los sin oficio y vamos a ir rápidamente a lo que las declaraciones de estas personas que son muy graves las declaraciones que han hecho verdad en lo cual vamos a ir una por una veamos lo que dice aquí este viejo sin oficio Rechazamos los pactos del gobierno con grupos criminales y exigimos transparentar la situación de seguridad pública del país ante la confirmación por autoridades de Estados Unidos de que el gobierno salvadoreño liberó ilegalmente al cabecilla pandillero Elmer Canales Rivera conocido en el barro mundo de las pandillas como CROC la Alianza Nacional del Salvador en Paz la Resistencia Ciudadana la Coordinadora Servadoreña de Movimientos Populares el Movimiento de Trabajadores Despedidos la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna y SOMAR expresamos lo siguiente Primero condenamos el actuar delictivo de los funcionarios públicos que se han visto involucrados en la liberación ilegal del CROC Exigimos a la Fiscalía General de la República una pronta investigación de los responsables intelectuales y materiales si el fiscal no actúa inmediatamente podría denotar complicidad en el hecho Segundo denunciamos que mientras se libera a criminales de la talla del CROC el gobierno mantiene cruelmente encarcelados a miles de personas inocentes capturadas arbitrariamente durante el denominado régimen de excepción según el Socorro Jurídico Humanitario al menos 20.000 de los más de 70.000 detenidos no tienen relación con Vaya la pregunta es que pruebas tiene el Socorro Jurídico para decir que 20.000 no son que no son pandilleros o son inocentes para cada caso se necesita por lo menos un equipo de tres o cuatro personas para investigar y si multiplicamos que son 20.000 digámoslo por tres por tres personas verdad porque por lo menos se necesitan tres personas para investigar cada caso por lo menos porque es más estamos hablando que Socorro Jurídico tiene que contratar a 60.000 personas acreditadas y especialistas en investigación de criminología o algo así y aparte esos 60.000 personas es un gasto millonario entonces Socorro Jurídico no tiene pruebas ni investigación simplemente porque le cuentan porque le dicen porque habló o sea para decir que hay 20.000 personas inocentes tienen que haber pruebas contundentes bajo una investigación eh una una investigación eh como le puedo decir de personas eh que son acreditadas para esto pero no dicen nada los trompudos solo recopilan chambres de otras personas que yo creo que yo pienso mi hijo acá o sea no tienen algo algo creíble solo abren la trompa porque quieren aquí tenemos otro video donde estas organizaciones piden construir una política integral de seguridad eh bueno aquí tengo otro miren donde Héctor Rodríguez del movimiento trabajador de trabajadores despedidos exponen la situación de los trabajadores y gremios sindicales con el texto del régimen de sección veamos han sido encarcelados por el simple delito de defender los derechos de la clase trabajadora trece de ellos están hoy por hoy con medidas sustitutivas pero tenemos eh todavía eh a los compañeros Giovanni Aguirre López sindicalista de la alcaldía de San Salvador al compañero Misaeli Daniel Gómez sindicalista de la alcaldía de Ciudad Ciudad delgado a Sabino Antonio López sindicalista de la alcaldía de Pancho y Malco a Franklin Gabriel Izaguirre sindicalista de la alcaldía de Sollapango que sigue guardando prisión en la mazmorra de este país esperamos no tener que lamentar que mueran en estas cárceles que ya como se decía no ofrecen condiciones humanas para eh los privados de libertad como es el caso del compañero José Leonidas Bonilla quien murió eh en las cárceles eh y que se suma a las más de doscientas víctimas inocentes del régimen de excepción que han fallecido en las cárceles bajo la responsabilidad del gobierno y que por tanto son crímenes de lesa humanidad libertad para los inocentes y libertad cárcel para los delincuentes cárcel Vaya sabemos que todos estos movimientos prácticamente obedecen a a una estrategia política política por parte de la oposición o sea aquí no se está hablando eh que realmente estos sin oficio estén buscando un beneficio para la población o que de verdad estén preocupados por los inocentes o por la población porque todos estos viejitos nalgas aguadas todos estos viejitos cebozos igual que el parásito del patricio otro parásito que como ha luchado por obtener un hueso en la política del salvador y no hay no hay no hay no hay se postuló como para el PSN creo que fue el año para las elecciones pasadas para diputados y no quedó pues ahora estos mismos arruinados hipócritas que nunca tuvieron los huevos de parárselo enfrente a las pandillas e irles a decir dejen de tocar al pueblo o dejen de tocar al pueblo inocente ahora están de trompudos ahora muy gallitos ahora se creen rambolos desgraciados pero en el momento que le estaban quitando la vida a los salvadoreños ahí nadie dijo nada hay todo mundo tranquilo dónde estaban estos viejitos arruinados a dónde estaban estos sin oficio pregunto yo bueno aquí dice doctor Lucas les voy a leer lo que ha puesto doctor Lucas y dice desestabilizadores liderados por Rubén Zamora y ex diputado del FMLN amenazan con una no sé se oye muy fuerte la palabra verdad donde Rubén Zamora con una matanza frente a la catedral Rubén Zamora y José Santo Melara Pepe ambos del FMLN encabezan un grupo de amenazantes que advierten advierten sobre posibles acciones violentas frente a la catedral el grupo el grupo advirtió que apoyará que el grupo advirtió que apoyar la reelección del presidente Nayib Bukele podría resultar en una tragedia llegando incluso a mencionar la posible de una eh escuchen escuchen ustedes lo que dicen estos desgraciados basta ya despierte salvadoreño salvadoreña despierte usted quiere ver una segunda masacre en catedral de San Salvador por las fuerzas de seguridad pública le reto a que vaya y apoye la reelección usted quiere ver sacerdotes hombres hombres y mujeres de bien asesinados como en la década de los ochenta vaya y apoye la reelección porque las consecuencias inmediatas de reelegir a personas que solamente piensan en su poder en su egocentrismo en su narcisismo ya sabemos que es lo que ocurre basta ya basta ya despierte salvadoreño salvadoreña despierte usted quiere ver una segunda masacre en catedral de San Salvador por las fuerzas de seguridad pública le reto a que vaya y apoye la reelección usted quiere ver sacerdotes hombres y mujeres de bien asesinados como en la década de los ochenta vaya y apoye la reelección porque las consecuencias inmediatas de reelegir a personas que solamente piensan en su poder en su egocentrismo en su narcisismo ya sabemos que es lo que ocurre bueno señores ahí pueden ver ahí pueden ver y miren sobre este vamos a leer los comentarios que el pueblo soberano ha dicho ha reaccionado al pueblo salvadoreño en lo cual dice el pueblo está claro que estos sujetos quedaron atrapados en la década de los ochenta que chistosos viejitos cocolitos dice ya ni black la verdad las autoridades deberían investigar a estos señores ellos ni en el pasado ni en el presente han querido la paz y es obvio ya es tiempo de ver estas cosas más en serio con estos que no que no son nada más que un grupo de delincuentes y toda la vida han destruido el país dice a falta de propuestas y credibilidad amenazan ojo con estas lacras un buen salvadoreño estos quieren asustar con el petate del muerto con el petate del muerto quieren asustar al pueblo dice palabras muy fuertes de esos revoltosos ojo vayan por ellos estos deben estar presos ya dice no creo que estos tengan valor si no si no ya habrían hecho una locura son creencias de gente pensativa miren a esto a esto ya le vamos a poner algo y dicen estos chayoteros que no hay libertad de expresión que todos que todos sus estúpidos que dicen que precesen penalmente a estos incintadores a la violencia por apología del delito deberían de ser capturados por la PNC llevados a la fiscalía a que expliquen sus palabras estos patas rajadas del FMLN son locos algún enfermo puede tomar estas palabras vaya por apología del delito al patricio lo deben ir a través de la lengua porque está diciendo es una amenaza muy fuerte la que está haciendo sin oficio veamos lo que dice aquí este otro arenero defendiendo a los mareros entonces que me vengan a hablar a mí del presidente cristiano que demuestren los cargos hasta este momento es una vendetta política la que tiene porque no se le ha comprobado nada al expresidente cristiano muestra un botón dejen su revanchismo dejen ese odio y otras situaciones tener un yugo de una sola persona que le diga que es lo que tiene que hacer y no por gusto le han puesto puyabotones hombre ya es momento que reaccionen el pueblo salvadoreño tiene hambre entonces que me vaya dice sin oficio que le presenten 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 las pruebas de cristiani imagínense ustedes pueblo salvadoreño imagínense ustedes que le presenten que le presenten las pruebas dice de Alfredo está igual que la Rosa Romero la Rosa Romero se la pasa defendiendo o defendió Alfredo Cristiani no me lo toquen al señor no que barbaridad y esas preguntas porque se la hace nombre eso no puede ser así no le pueden hablar así al señor excelentísimo Alfredo Cristiani cuidadito como me le hablan areneros cuidadito como me le hablan este perdón eh imagínense ustedes si así como defendió al capo de capo hubieran defendido al pueblo salvadoreño otra cosa fuera veamos lo que dice este cipote del presidente cristiani perdón del presidente Nayib Bukele a veces creo que hay una luz de esperanza para Latinoamérica pero luego veo un video como este que subió el presidente El Salvador Nayib Bukele y pierdo completamente la fe en la humanidad solo te voy a mostrar una pequeña parte hablaba yo con no voy a mencionar que multilateral fue pero hablaba con un representante de una multilateral grande de las top 3 del mundo estábamos iniciando el combate frontal contra las pandillas me decía presidente usted tiene que tener cuidado en algo adicional a los cuidados naturales de luchar contra las pandillas más criminales del mundo y me decía la economía me decía ¿cómo? ¿por qué? porque queramos aceptarlo o no eso fue lo que me dijo y en algo pudiera tener razón lo queramos aceptar o no nos guste o no las pandillas son una economía oscura así que decidimos en ese momento de acuerdo a los consejos que anotaban los multilaterales decidimos enfrentar la delincuencia directamente a pesar del costo económico que pudiera tener ese video subido por Nayib Bukele tiene 14.3 millones de vistas y si me lo preguntas a mí ese video debería tener más de 8 mil millones de vistas debería tener una cantidad de vistas más que la población porque en ese solo video Nayib Bukele te hace ver lo que pasa en el mundo con el tema de la delincuencia el tema de las pandillas el tema de los crímenes el tema de la pobreza el tema de la corrupción si tú le pones atención a ese video Nayib Bukele te está explicando exactamente por qué razón los gobiernos no quieren terminar con el problema que representan en este caso como en El Salvador las pandillas y cada uno de los problemas que tenga el país de donde seas y todo tiene que ver con un tema económico Nayib Bukele no quiere decir quiénes son o a qué multilateral representan las personas con las que hablaba yo estoy completamente seguro que estamos hablando de la ONU y por qué pierdo la fe en la humanidad bueno porque literalmente te está diciendo que aquellos gobiernos que te han vendido la idea de que no se puede hacer lo mismo que Bukele hizo en El Salvador porque El Salvador es un país con una población muy pequeña esos políticos que te dicen eso te están mintiendo en la cara en realidad no quieren solucionar los problemas porque esto les sirve para temas políticos y económicos amigos Nayib Bukele literalmente se está jugando la vida con un mensaje como ese desgraciadamente la mayoría de los seres humanos somos tan tontos y estamos tan manipulados que no nos damos cuenta del verdadero mensaje que hay en ese video te lo voy a dejar etiquetado acá abajo para que vayas y lo veas y te des cuenta por qué estas personas por qué los no políticos están siendo tan odiados por los políticos tradicionales especialmente y aunque duela por los políticos de izquierda ir al video de Nayib Bukele y después hablemos de este tema bueno ahí pudieron ver ustedes como admiran al presidente y a la misma vez resaltan la valentía del presidente Nayib Bukele en declarar que hay mentes perversas que están en contra del cambio o de atacar la criminalidad en los países centroamericanos ahora podemos entender por qué la oposición pensaba más en la economía y que nunca la lograron que en salvar vida el presidente Nayib Bukele se ha caracterizado por ser un presidente que ha puesto en primer lugar la vida de los salvadoreños ante la economía incluyendo ahora que le preguntaron que podía afectar la economía se atacaba al crimen organizado cosa que el presidente dejó como segundo lugar la economía y puso en primer lugar la vida de los salvadoreños presidentes como el que tenemos actual no nacen todos los días y son pocos los que se atreven a retar al sistema mundialista a los globalistas aquellos que están en contra de traer la paz y la tranquilidad o de salvaguardar la vida de los salvadoreños por eso y por muchas razones más el presidente Bukele ha sido y será el mejor presidente del mundo y es aplaudido y admirado en diferentes naciones de Centroamérica Latinoamérica Europa al punto que muchos piden un Bukele en sus países porque porque tenemos un presidente humanitario un presidente que no piensa en riqueza sino piensa en desarrollar y a la misma vez levantar un país un país que fue golpeado por la guerra y nuevamente por las pandillas por 30 años un país que viene de sufrir pero que ahora con la mano de Dios y bajo el mandato del presidente Nayib Bukele está renarciendo o está naciendo nuevamente la esperanza no sólo para El Salvador sino para Latinoamérica que cuando se quiere se puede cuando hay amor por un pueblo se puede así que lo voy dejando déjenme su comentario que piensa de estos arruinados que andan pidiendo eh o miren lo que dijeron ahí amenazando con una masacre en la catedral imagínense ustedes estos piensan que estamos en los tiempos 80 estos inútiles quieren ganar votos o quieren que el pueblo no vaya a votar con el miedo el parásito del patricio un lambiscón un lambe huevo que nunca va a tener un su hueso en la política porque siempre han andado buscando recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB todos los días que hacemos en vivo así que búscame en mi segundo canal La Neta SB debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal para que solo le den click y se vayan directo a mi segundo canal así que nos vemos en otro video y salud debajo de este video les dejo el enlace de mi segundo canal